Suelta el disco coño Tu suena calentate La gente vino a beber coño Disco Tu suena calentate Soy un demente Realmente El que hay veces que yo quiero Soy un demente Realmente El que hay veces que yo quiero Sobarte Tu suena calentate Yo soy de acuario Y siempre ponen para Tu tienes el sonido que inventas Y tu me gustas tola A mi tu estas tola Tu siempre estas tola Tu me gustas tola A mi tu estas tola Tu siempre estas tola Soy un demente Realmente El que hay veces que yo quiero Sobarte Suena calentate Soy un demente Realmente El que hay veces que yo quiero Sobarte Suena calentate Soy un demente El que hay veces que yo quiero Sobarte Suena calentate Soy un demente Soy un demente Realmente El que hay veces que yo quiero Sobarte Suena calentate Suena calentate Sobarte Sobarte Suena calentate Suena calentate Suena calentate Soy un demente Realmente El que hay veces que yo quiero Sobarte Suena calentate Suena calentate Sobarte